Muy buenos días a todos Vamos a hablar un poco acerca de alguna disertación del área de Ingeniería Eléctrica Digamos que es un campo de acción muy amplio hoy por hoy Vamos a hacer algunas anotaciones desde luego La Ingeniería Eléctrica como tal En su gran espectro de acción, digámoslo así Pues tiene muchas connotaciones Hoy en día pues se está buscando Digamos, depende del contexto En el contexto que nos ubiquemos Entonces vamos a anotar el contexto es clave Entonces, ¿qué tan buena sea la ingeniería en un país? Entonces, ¿qué tan buena ingeniería eléctrica se practique en una región? ¿Y qué tan buena ingeniería eléctrica se practique, digamos, a nivel ya local? ¿Por qué esa salvedad? Porque en ese contexto podríamos tener muchas situaciones Digamos, incluso, digamos, la calidad de los profesionales La calidad de los profesionales De un determinado sitio, ¿no es cierto? Esa calidad vamos a desagruparla en varias, ¿no es cierto? Porque, digamos, esa calidad puede ser técnica Entonces hay cierta calidad que es Ya vemos la más bien 1.1 Entonces, una calidad técnica Y todos sabemos de antaño que realmente la calidad técnica era muy buena Antiguamente, los profesionales hacían muchos cálculos No se remitían y no se quedaban solamente con las fórmulas Aunque había mucha memorización Entonces, esto era, digamos, en ese contexto, digamos, del pasado En un pasado más inmediato, más cercano a la realidad y presente nuestro Pues esa calidad se ha ido deteriorando Y para nadie es un secreto Esto debido, ¿por qué? Porque, digamos, se convirtió en un mercadeo Digamos, el hecho de la profesionalización Entonces, esto, lógicamente, incide en la calidad Y al ser todo, digamos, bajo un costo Bajo un criterio de costo Lógicamente, pues, digamos, el que pague tiene privilegios Así de sencillo Y el que más paga, pues, más privilegios tiene Entonces, lógicamente, los niveles de exigencia van a ser muy diferentes De unas universidades a otras No voy a entrar, digamos, en el hecho de comparar Porque es que, digamos, el tiempo Estoy haciendo un cooperativo, pero histórico En el tiempo presente con el pasado En el pasado había menos técnicas Menos herramientas y menos instrumentos Hoy en día, pues, lógicamente Hay más herramientas, más instrumentos Pero entonces se vuelve en menos análisis Incluso la calidad del análisis es muy baja Entonces, en esto es la calidad En un segundo punto Esa calidad de los profesionales sería la calidad del empleo Por calidad del empleo me refiero a varias situaciones Por ejemplo, que son la precariedad salarial Es una de las cosas, ¿no es cierto? Básicamente se pide a un ingeniero que sepa de todo Sepa mucho Básicamente ponga carro, ponga de todo Tenga visa, tenga... O sea, lo que quiera, ¿no? Que sepa vender Que sepa... Digamos una cantidad de herramientas Que realmente son de otros campos Y básicamente no es el, digamos El core del conocimiento del ingenio de la electricidad Entonces realmente esta precariedad salarial Digamos, pues, se nota en todos lados Ya, digamos Y mucho más marcadamente En los países, digamos En vía de desarrollarse O sea, no de desarrollarse Sino de que estaban en 180 grados ahora Digamos, se están desindustrializando estos países La poca, y la poca, escasa y modesta industria que había Así que era muy artesanal Realmente en medio se trató de hacer algo Y básicamente, pues, esto de la globalización Lógicamente de mercados Acabó con todos esos empeños de desarrollo de los países Así lo pinten, digamos Le colocan tintes políticos De que en un futuro Serán sign-li con valen Digamos, todos esos países No, realmente no Eso no es cierto Entonces la precariedad salarial Es uno de los factores más Más incidentes En esa calidad de empleo Lo otro es la calidad ética Digamos Sí, llamémoslo calidad ética ¿No es cierto? Aunque lo podríamos llamar De otras maneras Con, digamos Con otros nombres más Rebombantes Como la de ontología Por decir algo Pero es lo mismo Sí, o sea Digamos, había unos códigos éticos Que había que respetar Hoy en día no se piensa en eso Hoy en día prácticamente El precio pisotea la ética Es decir Uno todavía se sigue preguntando Yo no soy ingeniero civil Pero se sigue preguntando ¿Por qué en las fachadas Se colocan, digamos Baldosas Mal pegadas Que lógicamente Con los pocos años De un edificio de esos Se van a despegar Y hay transeúntes Que lógicamente Le cae una baldosa a esas Pues lógicamente Puede ocasionarles Un daño terrible O la muerte Les echan tres puntos de pegue Dos puntos de pegue Y eso es a nivel global ¿No es cierto? Y entonces ¿Por qué? Porque resulta barato Digamos Hay casos incluso En determinados países Es que han pasado Que por ahorrar costos Y materiales Incluso se han Se han esto Colapsado obras ¿No? Entonces la calidad de ética Digamos También va Digamos De para abajo ¿No? Como se dice Lo tercero Sería la calidad De las relaciones Laborales Llamámoslo así Entonces Como tercer aspecto La calidad De las relaciones Laborales Esa calidad Básicamente Se circunscribe En un espectro ¿Sí? Digamos El que El que tiene Un puesto superior Predomina El concepto Y lógicamente El dueño Del aviso Predomina Sobre incluso Las decisiones técnicas Cosa que es Terriblemente Nefasto Para los proyectos ¿No? Así Llamémoslo Sin Digamos Ningún Ningún Maquillaje ¿No? Y hay que colocar Los dedos Sobre la llaga ¿No? Básicamente Entonces Este tipo De relaciones Laborales Que básicamente Son de ¿Cómo la llamamos? Con cierta Hipocresía Hipocresía Laboral Realmente Porque Incluso Los chistes malos Del jefe Que reírse Y a todo Hay que decirle Sí Porque si no Lógicamente Pues Según 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 Ellos Digamos Hay cinco o seis Personas Esperando el puesto De uno Si usted no quiere Firmar O empieza Digamos A exigir Lo que dicen Incluso las normas Lo mínimo Incluso en seguridad Que es tan delicado Y entonces Ese ingeniero No sirve ¿No es cierto? Entonces En tercer aspecto Digamos Eso Eso ha incidido Fuertemente En la En el presente En la ingeniería Eléctrica ¿No es cierto? Entonces La calidad De los profesionales Y la calidad Del empleo Que lógicamente Viene supeditado A la calidad De las empresas Hoy en día Vamos a anotar Ese tercer aspecto Que sería La calidad Empresarial En este contexto Digamos El empresario Y vamos a llamarlo así Empresa Empresario Digamos Esta calidad De los empresarios Pues que En este entorno Competitivo Que se ciñe Básicamente En nivel De costos O más bien De no tanto De costos Sino de precios Pues básicamente Hay Hay de todo ¿No es cierto? Entonces El empresario Normalmente va a salir Entonces Si usted Critica Al empresario El empresario Fácilmente Le dice Bueno Pues usted Monta empresa A ver El empresario Verdadero No es aquel Que hace Esas prácticas Que rayan Con la deshonestidad ¿No es cierto? Porque ofrecer Por ejemplo Un salario Muy bajo Básicamente Que a nivel De Digamos De alguien Que no sea Profesional De una universidad Pues lógicamente Ahí ya deja Mucho Mucho Que desear De 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 un Emprendedor Entre comillas O empresario De ese estilo ¿No es cierto? Entonces Lógicamente Prometen Dicen Que se debe A determinadas Circunstancias Que Que Se tuvieron Que bajar En los costos Para acceder A los contratos Pero muchas veces Son mentiras Así de sencillo Y lo que recaban Incluso Del costo Del profesional Al costo Del profesional Lógicamente Le están Ganando También Dinero Entonces Dese cuenta Que eso Incide Muchas veces En la calidad Y el compromiso De los De los De los Proyectos ¿No es cierto? Digámoslo así Entonces Seudoempresario Porque realmente Eso no se les puede Dar el título De empresario Como tal Son Seudoempresarios Digamos Ese sería Como el Como el Gran El gran Digamos Contexto Pero vamos aquí A ampliar Un poquito Para poder Hacer La tercera Onda Sin que Serían 3.2 Que es La calidad De los Trabajadores También La calidad De los Trabajadores También Implica Mucho Dentro De la calidad De las Empresas Porque muchas Veces Puede llegar Buenos Elementos Pero hay Malos Elementos Ya Contratados Y Lógicamente O puede Puede ser Una Plotocracia Que el Hijo Del Sobrino Del Hijo Del Gerente Que nunca Estudió Entonces Está de Técnico Y Lógicamente Manda Más Que el Ingeniero ¿No Cierto? Entonces Esa es una Realidad De a puño Como dicen O sea Eso no Nos No 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 Rasguemos Las Vestiduras Y El Empresario Que se Sienta Tocado Me Imagino Que Será Por Algo ¿No? Así De Sencillo Porque Esa es La Realidad ¿No? Otra Cosa Es Que No La Haya Vivido No La Haya Visto De Esa Manera Por En Un Contexto Donde Realmente No Hay Cosas Made In Del Sito Donde Uno Está Viviendo Un País Digamos Del Tercer Mundo Realmente Dicen Que es Del Segundo Mundo Pero No Realmente Estos Países Y Ya Podríamos Hablar Incluso Hasta País Del Cuarto Y Quinto Mundo Dependiendo De Cómo Se Analizara En Detalle Las Circunstancias De Cada país Hay Otro Ámbito Que No Lo Quería Tocar Pero Pero Lo Puedo Tocar Que Es El Ámbito De La Corrupción O sea El Llamémoslo Aquí Digamos Esto Ya Puede Ser Lógicamente Raya Con El Digamos Con Lo Que No No Se Puede Hacer En Una Empresa No Cierto Entonces Vamos Aquí A Colocar Como Las Prácticas Estas Tipos De Prácticas Que Lógicamente Son Totalmente Legales Pero De Una Otra Forma Pues Se Salvan En Responsabilidad Legal Es De Todo Tipo La Corrupción No Solamente Es El Dinero La Corrupción Es De Muchas Formas Incluso El Trámite De Mujer Influencia No Cierto El Tema De Déjeme Eso Así Que Yo También Le Colaboro De Otra Manera No Cierto Entonces Dese Cuenta Que Entre Contratante Y Contratista Lógicamente Pueden Surgir Pero Digamos Ese Tipo De Prácticas Y Que Son Muy Comunes Realmente No Es Que Entonces Lógicamente Los Que Los Digamos Hater Así De Sencillo Porque Lógicamente Están Metidos En Esas Prácticas Van A Salir A Arrascarse Las Vestiduras Que Eso No Es Así O sea Dejémonos De Dontadas Digamos El Porcentaje Es Muy Bajo Digamos De Los De Los De Los Que Realmente Son Honestos En El Desarrollo De Ingeniería Y No Se Salva La Ingeniería Eléctrica Como Les Estoy Diciendo Entonces En Estos Ámbitos De Corrupción Realmente Son Muchos Por Muchas Causas Digamos Una De Las Causas Es Digamos La Digamos La Historia Generacional De La Empresa Entonces Las Empresas Normalmente Pueden Pueden Haber Nacido Muy Buenas Y Con Digamos La Primera Generación De Dueño Pues Básicamente No Se Prestaba Para Este Tipo De Prácticas Pero Ya Las Siguientes Han Decadido Precisamente Por El Decaimiento De Los Valores Valga De La Redundancia De La Actual Sociedad Así De Sencillo Y Si No Hago Eso Pues Lógicamente No Soy Competitivo Así De Sencillo Dicen Algunos Bueno Eso Es Crítico ¿No Cierto? Es Muy Crítico Porque Entonces Básicamente Estaríamos Solventando Que Básicamente Hay Un Piso De Corrupción Sobre El Cual Se Están Fundamentando Hoy En Día Los Trabajos Y Las Pronto Desde Los Inicios Se Ha Cuidado Ese Factor Clave Que Es Ser Honesto Pues Lógicamente Pues Se Ha Tratado De Conservar Más Que Esa Visión Y Política Que Uno Ve Pegadas En Las Paredes Y Que Se Ponen A Leer A Los Empleados Y Todas Estas Cosas Realmente Es Un Aburridor Y Todo El Mundo Sabe Que Eso En Los Intereses De La Empresa Normalmente Son Solamente Índole Monetario Digamos El Trajador Es Una Herramienta Más Aunque Se Diga Con Lo Contrario Todos Lo Sabemos De Hecho Solamente Las Prácticas De Que Usted Es Personal De Confianza Lógicamente Que A Cualquier Hora Del Día Lo Llaman Lo Molestan Interfieren Lógicamente Eso Va Sojando La Calidad De Vida Del Ingeniero Y Que Lógicamente No Hay Ninguna Retribución Extra Simplemente Porque Quedó Así Estipulado En El Contrato Leonino Que Muchas Veces Se Dice Y Este Es El 4.2 Que Es Los Contratos Leoninos Estos Contratos Leoninos Realmente Son De Casi De Esa Índole ¿Por Que Porque Incluso Incluso Muchas Veces Están Fuera Del Marco Legal Incluso Y Lógicamente Por Desconocimiento El Trabajo Lógicamente No Puede Hacer Nada O Firma Y Se Contrata Y Es Un Medio Disuasorio Para Que Preste Los Servicios De Una Manera Que No Que Son Abiertamente Contrarios A Cualquier Digamos Ejercicio Laboral Que Muchas Veces Le Compete Al Ingeniero Esos Contratos Leoninos Me refiero Porque Hay que Pagar Cláusulas De Tres Cuatro Meses Si Se Retira Si El Empleado Se Retira Si Cualquier Cuando Se va A Retirar Prácticamente Casi Que O Que Le Cobran Y Lo Hacen Responsable De Cosas Incluso Que Terceros Tienen Adjudicadas Que No Le Dejan El Tiempo Incluso Para Ellos Blindarse En El Tema De Que Si Llega Pasar Llega Pasar Eso Cuando Tiene Que Ser Digamos La Utilidad De Alguna Herramienta Que Tenga Cargo O Dinero O Cajas O Lo Que Sea No Cierto Y El Tiempo No Da Para Eso Realmente Entonces Dese Cuenta Que Eso Y Los Descuentos Incluso Con Letras De Cambio Con Letras De Cambio En Blanco Y Todas Estas Cosas ¿No Cierto Hacen Un Tipo De Prácticas Leoninas Y Rayan Rayan Realmente Con El Tema De Que No Son Legales Del Todo Bien Básicamente Los Ingenieros Se han Convertido En Un Fusible Para Todo Incluso Para Corrupción Es decir Aquí El 4.3 Es El Ingeniero Fusible Fusible Y Desde Dos Ámbitos Del Fusible Legal Fusible De Responsabilidad Legal Y Fusible De Responsabilidad Penal Incluso Entonces Digamos Deje eso Así Si no Entonces No ganamos Los contratos Pero firme ¿No es cierto? O sea Todo de boquilla Digamos De la parte De la parte Que le ordena Y ellos Lógicamente Sujetos a un Contrato Y bajo Las necesidades De los que Tengan Que están Amarrados Y de pronto No se puede Sultar de un Contrato Y hablar A las Responsabilidades Asumidas Por otros Por otros Lados Pues Lógicamente Y por La situación Económica De De empleabilidad Del sector Entonces Muchas veces Ellos Lógicamente Ceden A este Tipo De Argumentación Y Pero Cuando Hay un Problema Legal Digamos Digamos Llámese Muerto Pérdida De Bienes Materiales Lo que sea Exactamente Lo que sea Entonces Básicamente Ahí sí El ingeniero Fue El que Independiente De lo que Se haya Dicho O hablado Porque Básicamente Aquí no Queda Es lo que Queda Escrito Y bajo Firma Entonces Dese Cuenta Que es Complicado Es Bastante Complicado El ejercicio Profesional Hoy en Día Como Empleado Como Empleador Pues Honesto Lógicamente Es también Igual De Difícil Ahí Digamos La gran Caída Los que Si no La Tienen Tan Difícil Son Entre Comillas También Pero Asumiendo Los riesgos De Los que Practican Todo este Tipo De De Cosas Que Hemos Mencionado No Cierto Que No Realmente No Son De Profesionales Porque Es que El Profesional Realmente No Es el Que Tiene Un Título Si Nosotros Hemos Confundido El Término El Profesional Puede Ser Un Técnico Un Tecnólogo Un Ingeniero Es Más Puede Ser Un Vigilante Puede Ser El De La CEO Puede Ser El Conserje O sea Cualquiera Realmente Es Profesional Y No Bajo Un Título Porque Es Que Si No Estudia No Puede Ejercer Digamos Una Buena Labor Eso Digamos Lo Que Se Nos Ha Vendido Desde El Punto De Mercadeo Y Lógicamente Todo Eso Se Hace Con Un Propósito Son Como Unas Especies De Micro Impuestos Y Digamos Si Alguna Manera Digamos De Negocios Creados Digamos Que No Son Tan Realmente Necesarios No Se Da Cuenta Porque Dicen Bueno Es Que Si Si No Está Certificado Una Persona Entonces Si Pasan Cosas Malas Y No Veo Obras Incluso Que Sin Certificación Las Energizan Entonces Y Lógicamente Ya En Un Contexto Regulado Y Con Normativa Y Bajo Reglamentos Bueno Realmente Esto Es La Realidad Digamos Es Un Poco Salerse De La Matriz Tomar La Pastilla Roja Y Decir Realmente Es Esto ¿No Cierto? Porque Cargando Una Lonchera Que Esa Lonchera La Mantiene Una Empresa Pues Lógicamente La Empresa Maravillosa Todo Lindo Todo Sutil La General Eléctrica Está Super Bien Pero Es Como El Elefante Blanco En La Habitación Nadie Lo Ve Siendo Que Es Una Cosa Extremadamente Grande O El Rey Que Va Desnudo Entonces Todo El Mundo Sabe Que Hay Un Problema Pero Nadie Todo El Mundo Se Hace El De La Vista Gorda Después De Diez Personas El Noveno Hombre El Décimo Hombre Entonces Como Todos Los Anteriores Han Dicho Que El Color Que Están Viendo Es Verde Siendo Azul Y Sin Daltonismo Pues Lógicamente Va a decir Que Los 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 Recursos Humanos Saben Los De Los Que Manejan Los Contratos Los Empresarios Y Todo Por Un Lucro Económico De Se Cuenta Y A la Larga Y A la Postre Son Empresas Que Tienen Un Futuro Digamos No Muy Largo Porque Aquí No Se Piensa En Cuatro Cinco Generaciones Es Más Las Primeras Ganancias De Los Con Las Técnicas Japonesas De La Segunda También La Tercera La Cuarta Y La Quinta Las Que Van Sacándole Beneficio Monetario A Eso Es Totalmente Diferente Esa Política Esa Cultura Organizacional Que Tenemos Aquí Por Estos Lados Del Occidente Entonces Cuando El Dinero Es La Base De Todo Lógicamente Ahí Viene Una Capa De Corrupción Y Después Si El Ejercicio Profesional En Muchas Situaciones Y Eso Como Un Contexto General Porque Lógicamente Podría Traer Un Penso Un Todo Bonito Y Esa 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 Calidad Técnica No Cierto Pero Es que De ahí A Lo Que Se Ve Y Lo Que Se Desarrolla Y Cómo Se Desarrolla Pues Hay Un Paso Gigantesco La Sociedad Puede Mejorar Sí Pero Los Cimientos Digamos Desde Los Cimientos Porque Y Tiene Que Ser Una Cultura De Arriba Hacia Bajo Es Es decir Si La Gerencia No Están Comprometida Con El Tema De La De La Verdadera Calidad Sino Que La Calidad Prácticamente La Monetariza Lógicamente No Se Van A Ver Buenas Ni Grandes Empresas Por Ningún Lado No Cierto Entonces Por Más De Que Digan Prestigiosa Empresa Busca Un Ingeniero O O O Dicen Empresa Busca Un Prestigioso Ingeniero No Básicamente Aquí El Prestigioso Uno Y El Necesitados Otro Digámoslo Así Entonces Digamos Este Tipo De Prácticas Empresariales Digamos Dejan Mucho Que Desear No Son Pocos Los Que Quedan Digamos Que Son De Buenas Tierpes Pero Los Hay Y Lógicamente La Comida Que Llevan A Los Platos De Los Hijos Digamos Con Estas Prácticas Pues Es Un Dinero Maravido Y Un Plato Que Realmente Pues No Se Como Pues Igual Los Hijos No Se Si Por Karma De Pronto Puedan Sufrir Digamos Consecuencias A Largo Plazo Digamos De Las Prácticas De Los Padres Porque Realmente Son Seros Humanos A La Larga El Título No No Hace La Diferencia Absolutamente Nada Y Lo Que Le Títulos Que Realmente No Son Títulos Digamos Le Pueden Colocar A Un Título Profesional Ingeniero Eléctrico Realmente Es Ingeniero Ingeniero Letrista Es Algo Así Entonces Ahí Les Dejo Como Esa Pequeña Reflexión Siempre La Había Querido Hacer Porque Si No Se Corrige El Rumbo Realmente No Van A Ser Décadas En Adelante Muy Complejas En La Ingeniería Eléctrica No Cierto Y Las Ingenierías Emergentes Igual Esto Aplica Para Cualquier Profesión Muchas Gracias Hasta Luego